¡Vamos! Si te duele tu adiós Pero él te ofreció Un castillo de oro y solo un sueño Es un pequeño apartamento para dos Procura Que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó La cicatriz pequeña que ha adornado espalda Y pídele a Dios Que si te lleve al mundo de araña del cielo Quema que es la voz Para que no le grites Explota la casona Y esto dice ¿Cómo? Y esto dice ¿Cómo? ¡Vamos! 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 Levantamos las palmas arriba Y que es un... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Vamos! ¡Gracias! Le prometo que me soco más de morir en silencio Yo a ver cómo le hago Pasará del vicio De sentir tus labios Rodar por mi piel Besando tan despacio de mi anatomía Brindándole vida Pedri se hace malo Por invierno a la reina De mis fantasías Si levantamos las palmas en esta parte queda mejor ¡Levante! 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 ¡Levante las palmas arriba! ¡Con palmas! ¡Con palmas! ¡Gracias! ¡Gracias, Catamarca, por el aguante! ¡Algo más! ¡No se quede con las palmas que esto sigue, 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 sigue!